Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Germán García, soy ingenio agrónomo, trabajo como Filagronomies para la marca Brevan Semillas, quiero agradecer la posibilidad de compartir algunos de los trabajos que estamos haciendo con el equipo de agronomía, no solo en los módulos de innovación Brevan, sino también este trabajo que empezamos a hacer con la gente de operaciones de planta venado tuerto, de corteba, que bueno, tratamos de identificar el impacto de la forma, el tamaño y la longitud de la semilla sembrada a diferentes velocidades de siembro. En este caso, los temas que vamos a desarrollar en esta charla es básicamente contarles rápido algunos aspectos ligados a la calidad de la semilla, al origen de los calibres, a dimensiones que hay que considerar a la hora de... Cuando hablamos de la semilla de maíz, resultados preliminares, ensayos de velocidad de siembra que hicimos en bancos de prueba, en la planta de venado tuerto y también ensayos que hicimos a campo, ¿no? Y al final, un acuerdo tecnológico que estamos haciendo desde Brevan Semillas con la gente de siembra neumática. Bueno, cada empresa tiene algún sistema de calidad, nosotros estamos bajo el paraguas del concepto de Q4+, que es el sistema de calidad de corteba, que atiende a características fisiológicas, genéticas, físicas y sanitarias de la semilla, ¿no? Y estamos trabajando en diferentes aspectos de esta calidad, estamos trabajando con una web donde nuestros clientes van a poder ver por medio de los emblemas valores interesantes de conocer de esa semilla con la que vamos a trabajar, algunas cuestiones legales como puede ser el PG, pero también algunas otras cosas que suman a la información que necesita el productor o en algunos casos el contratista para hacer una buena siembra, como por ejemplo, placas sugeridas, placas recomendadas, valores de vigor, por ejemplo el PST es una técnica de vigor que tenemos en corteba, que correlaciona mucho más cuando lo comparamos con un corteba tradicional, con condiciones de frío, de siembra de frío, de en algunos casos el negamiento, y también nos da un indicio de la longevidad de esa semilla. También, como les dije, el tema de placas sugeridas va a estar en esa web, vamos a empezar a poner un índice de alimentación que obtenemos con planta, que está a 6 kilómetros por hora, hecho en un banco plano, eso hay que aclarar, porque vamos a ver qué pasa con algunos aspectos, cuando variamos por ejemplo la velocidad, qué pasa con ese índice de alimentación, y obviamente otro pilar muy importante es el tema de capacitación, o sea, dar justamente este tipo de charlas no solamente a personal que forma parte de la compañía, sino también a clientes, productores, asesores, para hablar un poco más de lo que es calidad en semillas de maíz. Lo primero que tenemos que saber es que las líneas de maíz, o sea, que el maíz que es híbrido está formado generalmente, cuando es un híbrido simple, por dos líneas puras, hay también híbridos simples modificados en el mercado, pero básicamente esas líneas, así como cambiaron genéticamente los híbridos, también cambiaron las líneas, un aspecto muy importante que tienen que saber es que generalmente los híbridos modernos tienen más profundidad de grano, y más peso de mil que los híbridos, generalmente los híbridos antiguos, y esto está dado por la profundidad de ese grano, en este caso es la foto, pueden ver la semilla de una línea de un híbrido antiguo, donde era más bien flint, en este caso, pero generalmente con alveolos redondos podíamos llegar a sembrar este tipo de semillas. Las líneas fueron variando, y de hecho hay mucha variabilidad genética en todos los semilleros, y tenemos las líneas que nos producen mayor proporción de granos redondos, como las que vemos en esta imagen, y también tenemos líneas que nos dan mayor proporción de calibre chato, en este caso, esta foto de abajo a la derecha es una línea pura, que tiene mucha profundidad de grano, que eso después se lo transmite al híbrido, fíjense el poco tamaño de marlo que tiene, eso es un carácter que por ahí se busca para que lo transfiera al híbrido, pero bueno, después sabemos que estas líneas dan mayor proporción de chato, y por ahí el calibre chato no es uno de los calibres más buscados por los productores y los contratistas del mercado. Y también sepan que existe todavía en el mercado simples modificados, o hembras dobles, donde la mayor proporción, lógicamente, son calibres chatos, y calibres grandes chatos. Cuando hablamos de origen de la semilla, hay una cosa que siempre marcamos, que fíjense, este tipo de espiga da generalmente los calibres redondos chicos en la punta de la espiga, los redondos grandes los dan de la base, y los chatos los dan en el centro de la espiga, pero tenemos, fíjense, estos calibres, estas semillas que están posicionadas en este caso en la ubicación de los chatos, pero o por una mala polinización, o porque el grano que estaba al lado polinizó más tarde, se hace un grano chato o deforme de un espesor más grande, y eso se complica a la hora de separarlo en el proceso de clasificación, que es un proceso físico en la planta. Pero bueno, esto es importante que sepan de dónde salen los calibres, por lo que les voy a comentar ahora más adelante. Otra de las cuestiones que tenemos que saber es la nomenclatura que usamos los semilleros para hablar de un calibre en particular, acá trajo un ejemplo, que es un chato 19 largo, en ese nombre hay mucha información, tenemos en este caso espesor, ancho, largo de la semilla, y eso varía un montón de acuerdo a la forma y longitud de la semilla. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, cuando miramos este gráfico, es que la semilla tenemos una parte que es sustancia de reserva, y otra parte que tenemos de embrión, que fíjense que en este caso está representado por este esquema, y en la foto que está acá al lado vemos que las semillas redondas por ahí tienen embriones mucho más de puerto que las semillas chatas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque generalmente las semillas redondas, por lo que les mostré anteriormente, por la posición de la espiga, las de la punta, porque están más propensas a que se abra la chala y que se deseque, y las de la base, porque las redondas grandes de la base, a que entre agua de riego o de lluvia y puede haber un perez germinado, generalmente las semillas redondas son más propensas a un deterioro más próximo o más pronto que las semillas chatas. Otras cosas a tener en cuenta es que generalmente, al menos para las semillas de corteba, tenemos una tabla donde nos marca que todas las semillas redondas van con placa de dos dimensiones, donde es un diámetro el alveolo, y en el caso de las chatas tenemos algunos calibres grandes que van con placas de dos dimensiones, pero ya empiezan a estar las famosas girasoleras o las placas de alveolos o blongos, donde ahí tenemos tres dimensiones, que es largo, ancho y espesor de placa, que es muy importante a la hora de elegir la placa correcta para sembrar el calibre que yo estoy por sembrar. ¿Esto por qué? Fíjense por una cuestión lógica, si nosotros queremos sembrar todas las semillas con un alveolo redondo, en esta, que es la redonda, no hay problema, es muy difícil que entren dos semillas, pero en el caso de la chatas puede ser que entren dos acostadas y que tengamos, por ejemplo, doble golpes, y por eso una siembra que no queremos. Entonces, en este caso habría que buscar otra forma de alveolo, porque la forma de la semilla cambió y no es tan redonda como era antes. ¿Por qué les digo todo esto? Porque muchas veces nos preguntamos si existe diferencia de calidad entre la calidad de la semilla chata y redonda. Y la realidad es que sí, nosotros tenemos muchos datos de la planta de diferentes calibres, estos son datos de dos años en particular, donde comparamos germinación y vigor, y vemos que siempre hay diferencia significativa a favor de la chata. Un poco por lo que yo le decía, por posibles daños que tengamos en el proceso de clasificación, por ejemplo, o hasta con el gatillo de la sembradora, del enrasador, del dosificador a placa, de un banco plano, por ejemplo, donde si no regulamos bien ese gatillo, después produce un golpe a la semilla, y justo si da en el embrión, nos puede producir una plantula normal y después tener menor estande planta. Bueno, esto lo chequeamos a campo, en dos campañas consecutivas, en la 19-20, y este año lo volvimos a hacer con la misma fuente de semilla, de distintos calibres, agarramos seis calibres distintos, y básicamente lo que les quería mostrar es que la velocidad de emergencia y el logro final siempre está a favor de la chata, cuando comparamos semillas de un mismo lote de producción. Entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos que trasladársela al cliente, porque muchas veces el cliente requiere semilla redonda, porque lógicamente es mucho más fácil para sembrar, pero sepan que en cuanto a su calidad fisiológica, muchas veces la semilla chata tiene un plus por sobre la redonda. Para esto, bueno, hicimos un ensayo para cuantificar el efecto de los factores que consideramos que podían tener un impacto sobre, por ejemplo, una caída de un índice de alimentación en una siembra, hicimos varias cosas. El primer ensayo que les voy a mostrar es un ensayo que hicimos en los bancos de prueba de la planta de venado tuerto, con la gente de planta de venado tuerto, donde pusimos en ese análisis diferentes factores. Factor híbrido, tamaño de semilla, o sea, usamos los calibres de los distintos tamaños de semilla de cada uno de los dos híbridos seleccionados. Obviamente, variamos forma, usamos redondos y chatos, dimensiones de la placa de siembra, de dos o de tres dimensiones, como lo vimos anteriormente, generalmente chatas chicas van con tres dimensiones, y redondas van con dos dimensiones, volvió los redondos. Y obviamente tres velocidades de siembra. Seis kilómetros por hora, que es la que recomienda la planta para tener una buena siembra, y ocho y diez kilómetros por hora, tratando de simular algunas velocidades más altas que por ahí encontramos en siembras de cualquier productor que siembre maíz en Argentina. ¿Qué usamos como variable? Bueno, básicamente índice de alimentación, índice de caída, y obviamente falla y doble, que representan, que están metidas dentro del índice de alimentación. El índice de alimentación es un valor que nos representa, nos da un porcentaje que nos dice que cualquier porcentaje de alveolos van con una sola semilla en un dosificador. En este caso, en el dosificador a placa que usamos de banco plano. Y el índice de caída es un indicador de la homogeneidad de siembra que vamos a tener, o la distribución espacial que vamos a tener a campo. El índice de alimentación, mientras más bajo es peor, y el índice de caída, mientras más alto es peor. Los objetivos generales del ensayo, justamente era brindar sugerencias al productor y a aquel cliente que compre semillas de breván y que esas sugerencias representen las velocidades de siembra que se usan comúnmente por productor y contratista, y que nos permita diferenciar calibres para obtener distintas estrategias de manejo en cuanto a velocidad y demás, para tener buenos índices de plantabilidad. Para planta esto era importante para evaluar el comportamiento de los índices de alimentación que ellos simulan y qué va a pasar cuando los sometamos a otras velocidades de siembra, porque hasta el día de hoy la planta hacía sus pruebas a 6 km por hora, y también validar esto a campo si lo que nos da en planta tiene correlación con lo que nos pueda pasar a campo. La hipótesis que nos planteamos era que obviamente a mayor velocidad íbamos a tener un impacto y que iba a empeorar ese índice de alimentación, y que el impacto podía tener diferentes magnitudes de acuerdo a la forma de la semilla, al tamaño de la semilla y a la longitud de la semilla. Vamos derecho a los resultados. Este gráfico representa, estas barras representan el índice de alimentación en azul a 6 km por hora, en verde a 8 km por hora y en rojo a 10 km por hora. Lo que vemos acá, sin hacer ningún análisis estadístico, acá tendríamos un corte, perdón, acá tendríamos un corte, donde acá tenemos las semillas chatas y acá tendríamos las semillas redondas. Abajo está el eje, en el eje X X está representado en los distintos calibres y vemos que hay un impacto a simple vista, mirando los datos sin hacer análisis, hay un impacto mayor sobre las chatas, en este caso para 510, que para las redondas. Las líneas azules representan por arriba, son índices de alimentación buenos, aceptables, y por debajo de 93 ya no solamente tenemos un impacto sobre la siembra, sino también sobre esa calidad y de su uniformidad espacial a campo. Cuando vemos 22.6, vemos los datos crudos, esto es lo mismo, vemos lo mismo, que también hay un impacto sobre los chatos por sobre los redondos, acá tenemos el corte, y bueno, para esto empezamos a hacer los análisis. Lo que primero vimos, como vimos los gráficos anteriores, es que no hay efecto significativo entre los híbridos, que para los dos el efecto está más acentado sobre los chatos. Cuando empezamos a ver qué factores tenían mayor impacto sobre esa variabilidad de esos datos o esa caída de índice de alimentación, vimos que había un poco de todo, había un poco del efecto de la velocidad, un poco del tamaño, un poco de la forma, o sea, no estaba bien claro. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a separar por semillas redondas y por semillas chatas. Cuando hacemos el análisis solamente para los dos híbridos, para semillas redondas, vemos que el único factor que afecta a esa caída de índice de alimentación es el tamaño de las semillas, no la velocidad y no la longitud, por más que la longitud acá tenga un porcentaje alto, cuando vemos los p valores vemos que no hay diferencia significativa de tamaño y de longitud. Si así, perdón, de velocidad y de longitud si es de tamaño. Cuando pasamos a la semilla chata, vemos que los factores que tuvieron diferencia significativa en este análisis es tamaño tamaño y velocidad. Y fíjense el impacto de la velocidad sobre esa caída del índice de alimentación. Y este valor, este coeficiente de regresión acá, que es menos 1,08, nos marca esa caída o nos representa la caída del índice de alimentación por cada aumento, por cada punto que aumentamos la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumentamos un kilómetro por hora de la siembra, bajamos en promedio para la semilla chata 1% de índice de alimentación. Cuando empezamos a analizar por qué estaba esa caída, vimos que generalmente lo que mayor veíamos era en las semillas chatas, fíjense que las barras rojas y las barras negras acá en esta gráfica están representadas por fallas a 10 kilómetros por hora y fallas a 8 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar vemos que el impacto es mayor en un 510 que en un 226 pero en los dos casos y más en el 510 generalmente ese aumento de velocidad que hace que caiga el índice de alimentación generalmente lo que hace es producir más fallas o sea van más alveolos y la semilla dentro cuando la placa está girando. Cuando analizamos el índice caída es muy parecido para los dos casos y el índice caída fíjense que hay un valor de entre 25 cerca de 25 20-25 que lo toma como un buen índice caída donde dice que la desuniformidad no va a ser tan importante obviamente esto depende de la densidad pero vemos que para las semillas chatas que ya arrancamos bastante al límite vemos que por cada aumento de esa velocidad llega hasta duplicarse ese índice de alimentación para velocidades de 10 kilómetros por hora o sea hay un impacto en los dos genotipos en ese índice de caída de casi el doble o sea la desuniformidad va a ser muy importante tanto para 510 como para 226 entonces viendo que el problema eran las fallas dijimos bueno qué pasa si aumentamos los diámetros o los en el caso diámetros en el caso de la redonda o aumentamos las dimensiones de los alveolos para ver si nosotros partiendo de buenos índices de alimentación aumentando en este caso el largo del alveolo o el ancho del alveolo y vamos más rápido en vez de a 6 a 8 o a 10 qué pasa con esos índices de alimentación vimos que de 97 bajamos a 93 y cuando lo llevamos a 10 bajamos a 90 en el caso del ancho por más que aumentemos la dimensión del ancho del alveolo bajamos a 93 y bajamos a 92 qué quiere decir esto que agrandar el tamaño del alveolo no nos mantiene ese índice de alimentación si aumentamos la velocidad otra de las cosas que hicimos fue ver qué pasaba con semillas sin placa tanto semillas sin placa redonda como sin placa chata que son semillas generalmente de tamaño chico que tienen una placa sugerida mecánica pero generalmente se siembran con neumática en este caso partimos de índices de alimentación bastante bajos alrededor de 92 y los pasamos esos sembrados a 6 kilómetros por hora y los pasamos a una siembra neumática de 10 kilómetros por hora y vimos que la mayoría de los batch que elegimos están por arriba de un 98% de un 99% de índice de alimentación eso quiere decir que se siembran de manera excelente esto de vuelta es en un banco de prueba esto mismo lo estamos analizando a campo nosotros hicimos las mismas pruebas con los mismos batch en San Gregorio con la gente de agroconsultor y estamos evaluando justamente los datos que vamos a publicar en la página de Brevan con los informes de los MIP pero esto es un adelanto un preliminar vemos que pasa más o menos lo mismo los calibres que complaca son 3 repeticiones de cada uno de los tratamientos y son siembras de cada uno de los calibres a 6, 8 y 10 kilómetros por hora vemos que las siembras neumáticas se acomodaron bien arriba independientemente de la velocidad porque acá están promediadas y vemos esto me pareció interesante remarcarlo que los peores calibres los peores calibres para sembrar a placa fíjense como los mejoramos con un dosificador neumático entonces muchas veces la solución muchas veces nos dicen la percepción de la calle es que el calibre empeora en realidad los procesos de calibrado de todos los semilleros van mejorando día a día y digamos lo que sí las semillas chatas por ahí son cada vez más difícil de calibrar ahora la solución creo que está más claro que la solución de todo esto es ir con dosificadores neumáticos entonces de acuerdo a eso estamos con un acuerdo tecnológico con la gente de siembras neumáticas donde digamos se pone en este caso 20 dólares 10 para el primer año y 10 para el segundo año para ese acuerdo tecnológico para que el productor pueda transformar su máquina de banco plano o banco inclinado o mecánico a pasar a neumático inclusive esta tecnología que tiene la gente de siembras neumáticas se le puede ir agregando más tecnología por ejemplo para agregar corte por sección digamos siembra variable etcétera etcétera entonces nosotros desde Brevan incentivamos a que los productores puedan tecnificarse y además para no dejar de poder usar la semilla chata que como vimos es de excelente calidad fisiológica ahora hay que buscar la vuelta de cómo la sembramos así y todo vimos que a velocidades de 6 km por hora también se puede sembrar tranquilamente con dosificadores a placa para terminar solamente comentar que los híbridos modernos como vimos presentan generalmente mayor proporción de semilla chata entonces esto hay que acostumbrarse que la semilla chata va a estar presente en el mercado de semillas argentinas no hay diferencias significativas entre los híbridos que realizamos era lo mismo el efecto era el mismo para tanto 510 como para 226 en cuanto a calibre existe diferencia en la velocidad de emergencia de los calibres a favor de los chatos eso lo vimos que los calibres redondos no tuvieron impacto sobre la velocidad de siembra o sea se mantuvo el índice de alimentación y que los chatos sí bajó un por ciento el índice de alimentación por cada punto de velocidad tampoco vimos que había un efecto de la longitud que pensábamos que las largas iban a ser peor y la realidad es que no hubo no hubo efecto significativo de la longitud de la semilla y que la caída está representada generalmente por mayor cantidad de fallos en cuanto a los dosificadores en los dosificadores a placa la velocidad es la que tiene el mayor impacto de la inicia y caída y que podemos partir de índice de alimentación muy bajo en semillas por ejemplo sin placa o semillas con índice de alimentación bajo y podemos hacer la buena siembra de todos modos con dosificadores neumáticos no hubo efecto de la cantidad de dimensión o sea que los albieros sean redondos o oblongos y que incrementar la dimensión de la placa sugerida para ir un poco más fuerte en esa siembra no nos mantuvo el índice de alimentación y por último que existen herramientas tecnológicas en el mercado que mejoran la plantabilidad de las semillas de maíz y por lo tanto ese problema no lo vamos a arrastrar porque sabemos que si tenemos una siembra desuniforme eso nos va a impactar directamente en el rendimiento y arrancando con una siembra desuniforme o con la densidad que no planteamos ya arrancamos con efectos que nos pueden perjudicar a la hora de tener un buen planteo y un buen rendimiento acá bueno muchas gracias y estamos dispuestos a las consultas que surjan en el público que nos van a dar